Y cuando hablamos con el pastor que entramos, le digo, pastor Dios nos mandó aquí, Dios nos mandó aquí, el nombre del lugar todo, todo exactamente la misma iglesia, la misma forma de la iglesia y todo eso yo lo había visto en visión antes de llegar al lugar. Que entramos, que el pastor nos está dando el recibimiento, llegó un hombre con una barba larga y muchas trenzas y me está preguntando quién eres, compañera que anda conmigo me hace señas que no y él me dice dónde vives y yo le estoy diciendo cuántos hijos tienes y yo estoy respondiendo como normalmente y el pastor me está diciendo que no, para mí yo no sé con quién estoy hablando pero el pastor me está pelando los ojos y me está diciendo que no. Mujer que me diga a mí porque el pastor no hablaba nada de español, todo lo que hablaba era creol, que me diga a mí que ese es un brujo de lo más peligroso de esa área y que hay misioneros que han ido allá que están locos en Haití que no han podido regresar a su pueblo, que él me estaba preguntando todo eso para ponerme en su altar, para ponerme loca. Él le decía a la hermana, dile a ella que ella no sabe en el territorio que ella está metida, que aquí la gente viene y nos regresa, aquí lo venden por menos de ahí. Dios le bendiga y bienvenido a este es su programa Joven de Cristo, en este es su canal Joven de Cristo Blog, donde estamos trayendo poderoso contenido de bendición y edificación para ese público fiel y bello que nos sintoniza a través de las redes sociales. En esta ocasión traemos uno de esos poderosos testimonios que muchas personas me estaban pidiendo la continuación, la segunda, la tercera parte, la cuarta, desde el primer video. Por eso vamos a invitarles, si no ha visto la primera parte, si no ha visto la segunda, vaya y véala después que termine este video. Así que sin muchos preámbulos quiero presentar a la mujer que nos acompaña en el día de hoy, la pastora Beatriz. Es un honor poder compartir de las maravillas de nuestro Dios. Mira, yo sé que estos poderosos conversatorios son de bastante bendición, pastora, porque alimentan la fe del que nos está viendo, del que está ahí, para que pueda entender de las maravillas y de la grandeza del Señor. Sabemos que el reino de la tiniebla tiene un poder limitado dado por el Señor, pero sabemos que el gran poder es de nuestro Señor y nuestro Salvador Jesucristo. Yo quiero que en esta ocasión usted nos cuente de esa experiencia tan especial, una de ellas, que son varias, pero una de ellas que usted tuvo al visitar la isla, nuestra isla querida, nuestra isla vecina llamada Haití. Amén, amén. Háblenos de esa experiencia, pero me gustaría que usted nos hable de cómo inició todo, cómo fue ese recorrido, cuál fue el propósito, cuál fue el objetivo. Yo creo que usted nos hable un poquito profundo acerca de esto. Ok, bueno, todo inició yo estando orando en casa. El Señor me dijo, Beatriz, te quiero tal día, en tal fecha en Haití. Era la forma de Dios tratar conmigo. Yo recuerdo que llamé a mi compañera de ministerio en ese momento llamada Mariana, que ya tenía otra compañera de ministerio. He tenido cinco compañeras de ministerio. Ahora es mi esposo, mi compañero. Pero en ese momento le digo, Mariana, tenemos que ir a Haití tal día. En ese tiempo, en esa fecha, se armó una revuelta en Haití. Habían quemado una bandera y había un problema. Llamaron que el cónsul allá estaba escondido, que los dominicanos no le estaban dando entrada hacia allá, ni los haitianos hacia acá, que la frontera estaba cerrada porque había una revuelta y era peligroso. Y el día antes estoy viendo las noticias de lo que está pasando y cómo está la revuelta y que secuestraron a uno aquí porque habían matado, violado a una niña dominicana, unos haitianos en Higüey. Y los dominicanos habían dicho, maten a los haitianos y se habían armado allá, pues matan allá, matamos aquí y estaban en ese proceso. Yo llamo a Mariana y le digo, nos vamos mañana. Me dicen, la frontera está cerrada y mientras estamos viendo la noticia, una persona me está mirando y yo le digo, déjenme morir tranquila. Porque ya yo tenía una orden de Dios. Le estoy diciendo, si Dios me está mandando para allá para que me maten, pues déjenme morir tranquila. Ahora llamo a mi compañera Mariana, que Dios la bendiga, que sé que va a estar viendo este programa. Y me dicen, manita, tú lo pensaste bien. Digo, Mariana, cómprate un pamper si tiene miedo, pero nos vamos mañana. Ella era mi traductora porque ella sabe hablar creol. Y cuando decidimos irnos, había otra situación. Y no le comenté a tu familia y a la gente que nos estaba aconsejando que no vamos, que no tenemos dinero para llegar ni para regresar tampoco. Que lo que teníamos nos iba a dejar en el camino, el dinero que había. Y yo no quería decirle, para colmo, nos vamos sin dinero porque ellos que no querían dejarnos ir, los hermanos de la iglesia no querían dejarnos ir por el problema que había. Pero Dios me dijo, tiene que entrar el día 4 a Haití. Cuando arrancamos para allá, nos quedamos. Yo le voy diciendo en el camino al Señor donde se acaba el dinero, ahí nos quedamos. Nosotros llegamos a un pueblo por ahí mucho antes de Pedernales y cuando llegamos ahí, nos vamos bajando de la guagua porque ahí llegó la guagua y ahí teníamos el dinero. Cuando nos estamos bajando de la guagua, una mujer nos llama y nos dice, ustedes se ven que son cristianas, ¿verdad? Y le digo, sí, le servimos al Señor. Y ella me dijo, desde que ustedes se montaron a la guagua, el Señor me está volviendo loca de que le dé algo. Ustedes aceptan que yo les dé algo. Y la mujer me pasó empuñado 3 mil pesos. Cuando la mujer me pasa los 3 mil pesos, yo miro a mi compañera del ministerio y le digo, esto es lo que necesitamos para llegar a Haití y volver para atrás. Y ella dijo, pero quédense conmigo esta noche porque esta noche siendo y mañana ustedes continúan su viaje. Nos quedamos. Cuando al otro día llegamos hasta Pedernales. Cuando llegamos hasta Pedernales, le estamos diciendo a los hermanos, tengo que entrar a Haití. Nos recibieron unos hermanos, el hermano Juan en Pedernales, que Dios lo bendiga, que era diácono de la iglesia asamblea de Dios en ese momento. Nos recibió y él nos dijo, no pueden entrar a Haití, no las vamos a dejar meterse para allá. Nosotros conocemos esta área. Ellos son peligrosos. Ahí hay una revuelta muy grande y nadie, por dinero que usted le pague a nadie, los va a cruzar de aquel lado. No se está diciendo. Quédense aquí. Esta noche nos dijo que yo tengo que salir. Nos dejó la llave de la casa, no tenía mucha confianza él desde que nos vio. Dijo, Dios me habló, que la sostuviera, que le diera comida mientras ustedes fueran a estar aquí. Y yo le dije, no, yo tengo que entrar mañana a Haití. Es la orden que tengo, no me puedo retener más tiempo aquí. Y él me dijo, yo voy a buscar un amigo mío que viene para que la conozca. Ustedes hablen con él y de ahí en adelante, pues mañana si tienen que irse, se van. Cuando yo lo llamo y le digo, ¿quién es el amigo suyo? Porque él tenía una insistencia. Me dijo, bueno, él y yo somos conocidos y él viene para acá, para mi casa. Él es el cónsul dominicano que esté en Haití. Cuando él me dijo eso, yo me entré para el cuarto y le digo a la hermana, esto está tan tremendo. Que en vez de nosotros y donde el cónsul, el cónsul viene a nosotros. Aleluya. Esa noche cuando llegaron, hablamos con él y él nos dijo, si tuvieras pasaporte, yo te hubiese puesto una. Ellos le ponen como un sello en tu pasaporte de autorización para que entraras para allá. Pero como ninguna de las dos, no teníamos pasaporte ninguna de las dos. Y yo le había dicho al señor, yo no quiero entrar ilegal para allá sin un permiso. Porque llevo una hermana morena que es de nacionalidad dominicana, pero todo el camino me venían preguntando, ¿y esa morena? Y había que estar enseñando la cédula. De allá para acá no me la van a dejar pasar para acá. Entonces, él dijo, yo les voy a dar una carta. Nos llevó allá donde un sitio hay que parece como un establecimiento donde hay militares. Nos dio una carta para que nadie nos moleste mientras estuviéramos en Haití. Y él me dijo, el problema es que yo estoy de este lado, vine a Dominicana porque allá no se puede estar. Y me dijo, no le podemos garantizar protección allá ahora porque ellos están muy revolteados. Y esa gente cuando se revoltean agarran a quien sea y hasta los militares tienen algo de temor de entrar para allá. Y yo le dije, yo tengo que entrar. Ustedes me dejan del otro lado de la frontera y de ahí para adelante nosotros nos la averiguamos. Y él nos dio el permiso. Cuando vamos para allá, los militares en la frontera tratan de no dejarnos pasar. Me dice, no es posible que pasen para allá. Y le digo, no es que tengo que entrar. Dios me dio una orden y me dijo, yo no le estoy diciendo a usted que si la agarraron y la mataron de ahí para allá. Después que usted cruza esa línea para allá. No podemos hacer nada. Si la violaron, si la picaron. Y él está tratando de intimidarme. Y yo lo miré y le dije, si me mataron y me violaron y me picaron. Es porque Dios quería que me mataran, me violaran y me picaron. Pero yo tengo que cruzar para Haití. Y él me dijo, pues crucen, crucen. Y nosotros cruzamos el río a pie que estaba totalmente seco por el área de Pedernales, que era el área de la frontera por donde entramos, por donde el río que estaba seco. Y entramos cuando llegamos al lugar que Dios nos había mostrado. Porque Dios nos había mostrado el lugar, el nombre de la iglesia y todo. O sea, Dios le hubiera indicado a través de revelación. Al lugar que íbamos a ir. Y nosotros cruzamos a pie y comenzamos a buscar el lugar. No conocíamos a nadie en Haití. No conocíamos a nadie en Haití. Solo tenía la imagen del local y el lugar. Y que en la visión que Dios me había mostrado salían dos niños haitianos. Uno con una camiseta verde y uno totalmente desnudo. Y se paraban frente a mí y me miraban fijamente hacia arriba y hacia abajo. Y anduvimos varias manzanas buscando el lugar porque Dios me había dicho, por el lugar donde vas a entrar, está muy cerca el lugar. Y yo me quejaba mucho en la visión que vi del polvo que había y de la sequía. Y yo decía, tanto polvo, Dios, tanta sequía. Y cuando yo comencé a caminar el lugar, el polvazo y la sequía era extremo. Entonces camino y cuando caminamos, no caminamos 40 minutos buscando y mirando a ver dónde era el lugar. Yo lo tenía la imagen en la mente. Cuando llegamos al lugar que vemos todo el lugar, como Dios me lo había mostrado. Sale un niño con una camiseta verde y se para frente a mí. Y me mira así y otro totalmente desnudo. Y se pararon como si estuvieran frisados. Y me miraban así hacia arriba y hacia abajo. Y yo le dije a Mariana, mira cómo estoy. Siento como cuando tú estás viviendo la visión que ya has vivido. Y cuando hablamos con el pastor que entramos, le digo, pastor, Dios nos mandó aquí. Dios nos mandó aquí. El nombre del lugar, todo, todo exactamente. La misma iglesia, la misma forma de la iglesia. En el lugar nos hospedaron en una casa con el piso de tierra y cocinábamos en una choza. Y todo eso yo lo había visto en visión antes de llegar al lugar. Cuando estábamos ahí, el pastor organizó la actividad. Comenzamos a predicar en la noche antes de, desde que llegamos, que entramos, que el pastor no está dando el recibimiento. Llegó un hombre con una barba larga y muchas trenzas. Y me está preguntando quién eres. Y el pastor me está haciendo señas que no hable con él. Yo le estoy respondiendo, me estoy presentando y el pastor me hace señas que no. Y la compañera que anda conmigo me hace señas que no. Y él me dice, ¿dónde vives? Y yo le estoy diciendo, ¿cuántos hijos tienes? Y yo estoy respondiendo como que malmente. Y el pastor me está haciendo que no. Para mí, yo no sé con quién estoy hablando, pero el pastor me está pelándolo sobre y me está diciendo que no. Cuando el hombre se va, el pastor le dice a la mujer que me diga a mí, porque el pastor no hablaba nada de español, todo lo que hablaba era creol. Que me diga a mí que ese es un brujo de lo más peligroso de esa área. Y que hay misioneros que han ido allá, que están locos en Haití, que no han podido regresar a su pueblo. Que él me estaba preguntando todo eso para ponerme en su altar, para ponerme loca. Y él le decía a la hermana, dile a ella que ella no sabe en el territorio que ella está metida. Que aquí la gente viene y nos regresa. Aquí lo venden por menos de ahí. Por menos de darle el nombre. ¿Y usted en ese momento humanamente no ha sentido temor? No, no sentí temor. Porque tengo algo cuando Dios me manda a un lugar. Yo puedo sentir temor si yo fui a un lugar. Pero si Dios me mandó, es como que Él hace algo en mí. Como que yo sé que si me mataron, pues Él lo quiso así. Ya está hecho. Y le decía esto a mi compañera. Digo, si Dios quiere que nos maten en una misión, por más que tratemos de proteger, no estamos muertas. Y si no quiere que nos maten, aunque no hagamos nada, no, no va a pasar nada. Entonces, no tenía temor. Cuando el pastor me dice eso, yo le dije, está bien, porque él se va a encontrar problemas con el Dios mío poniéndome en su altar. Porque él decía, te van a poner en su altar y te van a poner loca. Digo, no, problemas va a tener él al ponerme en su altar, porque yo no estoy aquí porque quiero. A mí Dios me mandó. Entonces, ya Dios estaba, incluso antes de ir, el Señor me había dicho, y los brujos te están esperando allá. O sea, ellos saben que tú vas... Usted fue con su mente preparada. Preparada, porque yo acabo de llegar con la maleta y ya el hombre estaba cerca. Estaba esperando. O sea, que cuando vino a ver, estaba detrás de nosotros mirando cuando íbamos con la maleta. Ya llegaron, no se estaba esperando. Entonces, en la noche inicia el culto y el hombre se aparece al culto. Cuando él se aparece al culto con toda su Barbie y todas sus cadenetas que tenía colgadas, él se para frente a mí. Yo estoy en el púlpito. La hermana está traduciendo y él se para frente a mí. Cruza los brazos delante del púlpito más pequeño y se para frente a mí. Si yo me muevo para que él se mueve y se mueve para acá, para donde yo me muevo. Yo veo que todos los hermanos están apiñados en la parte de atrás de la iglesia y todos los bancos están vacíos. Ellos están toditos allá atrás como que resuélvete tú con ese muerto. Yo le hago señal, hermana. Digo, dile a los diáconos que me quiten este tipo de aquí alante. ¿Estás predicando? Sí, porque en todas las iglesias cuando tú estás predicando y va alguien a estorbar y se mete al medio ahí como que lo están buscando ahí alante, lo sientan. Y cuando la hermana le dice que yo estoy diciendo que los hermanos le hacen así a ella, que nadie se le va a poner la mano que el hombre es peligroso. O sea, en la misma iglesia había temor hacia ese brujería. Sí, le tenían temor, le tenían temor porque ya ellos lo conocían. Y los hermanos nacionales haitianos que a veces hasta lo que le sirven al Señor le tienen mucho temor a todo lo que tiene que ver con la brujería. Son como muy creyentes de esa parte. Y yo le digo la segunda noche, el hombre siguió con lo mismo. La tercera noche, yo le digo a la hermana, mira, ustedes son morenos y se entienden. Esos hermanos no están por echar ese pleito, ese pleito no es mío. Me están dejando ese hombre ahí delante. Nadie se atreve a ponerle la mano. Los hermanos están apiñotados hasta en la puerta. Predica tú esta noche. Ella me dice, ¿de qué predico? Digo, predica del amor de Jesucristo y háblale en creol que yo hablo español y hasta aquí llegué yo con esto. Esta noche estamos acostadas en el piso orado. O sea, la primera noche no se movió hasta que el culto no se acabó. No se movió hasta que el culto no se acabó. Antes de pasar a la siguiente noche, ¿cómo fue esa noche? ¿Cómo fue ese culto? Esa noche fue traumatizante para mí. Número uno, yo no estoy acostumbrada a predicar sin sentir el mover de Dios y no se sentía por parte. Ni menos con ese temor de los creyentes que en vez de unirse, usted sabe que acá usted está predicando una campaña, aparece un endemoniado queriendo hacer show, pues el pueblo se une a aclamar. Y no un pueblo que se retira como quien dice, bójote tú con ese muerto. Pero el predicador lo ha predicado. Y para colmo, es la primera vez que estoy predicando con un traductor, que yo no sé lo que está diciendo, porque yo no hablo creol. Yo estoy hablando y ella traduce y esta batalla enfrente y los hermanos con esta batalla y yo no estoy sintiendo a Dios por parte. Terminé de predicar la segunda noche ya, en la noche, yo le digo a ella, ministra tu mañana y cierra, háblale creol, ustedes son morenos y se entienden. Así mismo le dije. Y esta noche atraviesa la pared un gato negro altísimo, que parecía una pantera y hablaba con bote hombre. Yo le digo a Mariana, Mariana, tú estás viendo lo que yo estoy viendo. Ella dice, el gato grande, que parece un hombre, sí lo estoy viendo. Y eso habló con voz humana y me dijo, retírate o vas a tener problemas. Te damos la oportunidad de retirarte ahora. Y habló así y yo le dije, el que te vas a retirar eres tú. Y ella me dice, ¿qué hacemos? Digo, arrópate la cabeza y sigue clamando. Nos arropamos la cabeza en el piso y seguimos clamando. Pero al otro día, cuando yo llego a la iglesia, ella me dice, manita, tú no me puedes tirar este muerto a mí. Tú tienes que predicar porque la batalla está recia. Cuando llegamos a la iglesia de Encarno, aparte de la sequía que había, había tres años que no llovía en el lugar. No había agua. No nos habíamos bañado en tres días. Comprábamos una fundita de agua que vendían caliente para echarnos un chín de agua aquí, un chín de agua con la fundita de agua de esa que vendían en el colmado. Y quitamos el bajo que teníamos encima, pero un bajo espantoso. Y recuerdo que ese día, cuando yo llego y me hinco, que levanto la vista, yo veo unos hombres de piel oscura, de piel oscura. La gente dice, los ángeles son blancos, etcétera. Yo siempre, los que andaban conmigo eran de piel blanca. No estaba acostumbrada a ver ángeles de piel oscura. Y veo esos tres hombres vestidos de blanco y con un rostro como que no eran humanos. Eran de piel un poco oscura, pero no parecían humanos. Y ellos me miran y se ríen desde allá atrás. Y yo me acerco en el espíritu y le digo, ¿quiénes ustedes son? Y ellos me miran y se ríen. Y yo voy donde la hermana que está orando y le digo, Mariana, hay ángeles morenos. Dice ella, yo no sé. Digo, bueno, yo no sé quiénes son, pero si vinieron de parte de Dios a ayudarnos, que peleé. Yo también. Me le acerco en el espíritu y le digo, ustedes son ángeles. Y me dijeron, nosotros vinimos a apoyarte en esta misión. Tres días, porque yo tengo tres días predicando ahí, le digo, y los ángeles que venían conmigo porque al atravesar la frontera, Dios me permitió ver mis dos ángeles que iban al lado del vehículo donde yo iba. Y cuando crucé río, no lo vi más. Recuerdo que ellos me miraron y me dieron, los que vinieron contigo no pudieron cruzar la frontera. Yo le digo, ¿pero por qué? Me dieron porque el principado que opera en este lugar es más fuerte y nosotros peleamos de este lado. Y los ángeles que están contigo pelean en Dominicana. Y yo le digo, o sea, que yo tengo tres días aquí sin sentir presencia y sin mi escuadrón de ángeles. Y ahora que ustedes llegan, estoy hablando en el espíritu a las seis pico de la tarde, que salgo en el espíritu a hablar con esos ángeles que están ahí detrás. Ellos me dieron, desde el primer día que tú saliste, a nosotros se nos dio la orden de descender. Pero la oposición en los aires fue demasiado recia. Ahora fue que pudimos bajar. Y me dijeron, pelea, porque hoy se te entregara la victoria. Yo fui y le dije a Mariana, yo voy a predicar. Ahora, esa noche predicamos. El hombre, cuando yo termino de ministrar, yo sentí que la atmósfera se cambió, que se transformó. Sentí a Dios, porque yo no estaba sintiendo a Dios. Usted sabe, cuando usted está en un sitio donde usted dice, aquí se sintió todo menos Dios. Y cuando yo hago así y lo llamo, él pasa para adelante y le pide a la persona que le traduzcan. Y la persona me está traduciendo a mí, me está diciendo que él está diciendo que él tiene tres días, tratando de bloquearme la mente y no ha podido. Que tiene tres días con mi nombre y su altar para ponerme loca y no ha podido. Y que él está viendo algo demasiado grande y que él quiere eso que yo tengo, esa luz o ese Dios que yo tengo. Y ahí yo lo puse a hacer la oración de profesión de fe y él se convierte. Al día siguiente, el pastor nos dice esa noche, la campaña debió terminar hoy, pero debe continuar porque Dios ha hecho algo grande. El que ese hombre se convirtiera en la campaña debe seguir. Entonces, al otro día, cuando el hombre llega, yo no lo conocía. El hombre se había quitado todos los collares, que tenía una cosa de collares hasta acá. Se había recortado las trenzas que tenía en la barba, el cabello. Y llegó trajeado, que parecía como, como decimos aquí, uno de esos cristianos que se ha transformado. Y va y me saluda y le dice que me traduzcan que si no lo conozco. Digo, no, no lo conozco. Me dijo, yo soy el hombre que tengo tres días parado aquí. Dios me transformó y cambió mi corazón. Ese día se convirtieron como diez personas más en la iglesia, diez amigos más. Y el pastor dijo, pastora, se puede quedar ocho días con nosotros. Vamos a continuar el evento por ocho días. Seguimos por ocho días. Cuando terminan los ocho días, el pastor me dice, pastora, aquí no ha llovido en tres años. Ustedes no nos pudimos bañar. En los ocho días no nos bañamos, varón. Eso era cambiándonos la ropa sudada y yo que subo como cosa loca. Nosotros llegamos que tuvimos que sacar las maletas para afuera y había ropa que tuvimos que quemarla del hedor que tenían. Entonces, cuando estamos ahí, que él me dice que terminemos al ocho días. Al ocho días el pastor me dice, pastora, por favor, ore por lluvia, ore por lluvia. Esa noche oramos por lluvia. Le dije, señor, manda un diluvio. El río está seco, todo estaba seco. Esta sequía de agua está matando a esta gente. Y comenzó a llover cuando acabó la campaña. Y eran las tres de la mañana y estaba lloviendo a cántaros. Casi a las cuatro de la mañana le digo al señor, acuérdate que yo me voy a las cuatro de la mañana para poder llegar a mi tierra con tiempo. Y acuérdate que estamos aquí. Porque parecía que el cielo se estaba cayendo. Yo dije, vas a ahogar a toda esta gente y yo estoy aquí. A las cuatro de la mañana el agua cesó. Y a las cuatro y algo aparecen unos hermanos que dijeron que nos iban a buscar para llevarnos del otro lado a Pedernales. Pero antes de llegar ahí, pastora, cuando Dios le entrega la victoria de que aquel brujo tenía esos tres días haciéndole la guerra a usted para bloquearla, para tal vez distorsionar el propósito de Dios, que usted ve que Dios le entregue esa victoria. ¿Cómo usted se sintió? Bueno, yo me sentí muy contenta porque era normalmente lo que yo esperaba que pasara. Lo que me tenía confundida era lo que estaba pasando. Porque yo decía, yo no puedo creer que Dios me traiga tres días aquí, se desapareció, no hay respaldo. ¿Cómo se movió para yo llegar para plantarme este hombre aquí? Que no pase nada. Eso era lo que me tenía confundida. Lo que pasó era lo que yo esperaba que debía pasar. Porque cuando Dios te dice, ve hasta el lugar, te muestra todo el lugar, voy a hacer algo allí y que no esté pasando nada, tú dices, ¿qué pasó? Perdí las coordenadas o Dios me mandó para que este hombre me coma. Yo le voy a agradecer a la iglesia. ¿Cómo se sintió? ¿Qué hizo? ¿Qué cosa pasó allí ese día? Bueno, los hermanos se sintieron muy contentos, nos abrazaron. Después de ahí hubo una situación y es como que ellos se estaban pegando demasiado, como viéndonos de una forma que no debía haber. Ok, ok. Es bueno que usted aclare eso porque yo sé que hay muchos hermanos ahí que la están viendo y han tenido tal vez este tipo de victoria o tal vez Dios en algún momento se la entregue. Yo sé que esas experiencias son buenas para aquella vida que la están viendo. ¿Qué fue lo que pasó allí ese día entonces con ustedes y los hermanos que estaban allá? Sí, ya ellos dejaron de vernos porque ellos estaban viendo a ese hombre como alguien muy poderoso. Entonces de repente cuando ellos ven como Dios, el hombre se convierte y no solo se convierte sino que reconoce ahí delante de ellos que lo que había Dios depositado en mí era más fuerte que lo que él tenía y ellos considerarlo a él como alguien muy poderoso. Entonces ya comenzaron a decir, oye, pero el poder está por acá y eso como que a ellos le afecta un poco. Ya la gente venía que yo quiero que Dios haga esto, que yo quiero que usted me diga esto, que le pregunte a Dios esto, como creyendo, bueno, insultarle, porque tiene más poder que este, pues aquí entonces, porque tienen una mentalidad un poco habituada a la idolatría. Entonces ahí comenzaron algunos que querían llevarnos para su casa, comenzaron a querer dar dinero donde no tenían, a buscar dinero donde no tenían para llevarnos. Algunos llegaban y decían, yo traje esta ofrenda y yo quiero que sanes a mi hijo, hagas esto. Y yo dije, esta gente, vamos a predicar que no, vamos a predicar. Sí, porque a veces eso pasa, que la gente comienza a verte y siempre le digo a los hermanos esto, nosotros no hacemos nada, nadie tiene el poder de sanidad para sanar a todo el que quiere. Dios sana a quien quiere a través de ti. Nadie tiene el poder de profecía para profetizar todos los misterios del mundo. Dios te da y te revela lo que Él quiere revelarte. Sí, entonces... ¿Qué ha acontecido luego de su venida nuevamente a nuestra Nación República Dominicana? Bueno, cuando los hermanos llegan a buscarme, yo creía que nos iban a buscar por lo menos en una camioneta, en un motor, llegan a pie y sin lámparas, ni nada en la mano, ni linternas. Cuando llegan a buscarnos, cada uno de dos morenos agarraron cada uno una maleta y nos dijeron, caminen con nosotros. Y arrancaron y me dicen, tenemos que irnos por el monte porque el río está hondo a causa de todo lo que ha llovido. Me dicen, no pueden prender celulares porque los guardias en la torre, si ven luces en el monte, van a creer que hay morenos cruzando la frontera ilegal y van a disparar. Y no pueden prender luces, totalmente oscuro, atravesar el monte con dos morenos, caminando entre un monte. Y uno de ellos le dice a la hermana que anda conmigo que me tradujera que guardara silencio porque por ese monte se escondían los delincuentes y mataban a la gente hasta por un celular de 50 pesos. Y nosotros vamos con dos maletas de noche detrás de dos morenos entre un monte a las 4 de la mañana que yo me puse a reírme y miré para el cielo y le dije al Señor, esto no se le hace a nadie. Y me parece ver los ángeles muriéndose de la risa porque en ese tiempo yo tenía de 27 a 28 años y la hermana que andaba conmigo también era súper joven. Y nosotros andamos en ese monte, imagínese usted que Dios guarde lo que nos podía haber pasado. Pero estábamos confiados en Dios, atravesamos el monte y cuando llegamos a la primera revisión que salimos, ahí fue que le dije al guardián, no revise la maleta para que no se caiga muerto, que hay lo que es panty sucio y ropa sucia y tenemos ocho días que no nos bañamos. Guau, ya se pudieron llegar de este lado de la frontera. Sí, llegamos de este lado caminando toda la frontera por los montes. Caminando por el monte sin poder encender un celular. Había que tirar el pie confiando que usted tiró el pie. Aproximadamente cuántos kilómetros, más o menos, aproximando, para que las personas que nos están viendo ahí tengan un estimado de lo que tuvieron que caminar. Caminamos, ellos nos dijo que estaban de kilómetro y medio a dos kilómetros por el monte. Por el monte, por montaña. Sí, por el monte de noche. Entonces tirábamos el pie confiando de que yo le decía a ella y si caemos en un hoyo será de Dios porque yo no veo bien y de noche menos y no tenía lentes en ese tiempo y no podíamos encender luces. Estaba totalmente oscuro. Solamente seguíamos los pasos de esa gente en ese monte que ellos llevaban las maletas y uno detrás. Dios mío, pero qué tremenda experiencia que yo sé que va a bendecir mucha fe. Yo me imagino que su fe aumentó aún más después de eso. Mi confianza en Dios aumentó bastante porque pude ver a Dios en medio de un ambiente muy difícil hacer su obra. Después de ahí Dios nada más me decía te quiero en tal sitio a qué hora y dónde. A veces no tenía que decirme ni dónde me iba a quedar ni dónde me iba a parar. Te quiero en tal sitio ya yo iba en el camino. Señor, recuérdate dónde que me voy a quedar, para dónde voy. Esto tal vez para muchos de los que están ahí es locura, pastora, porque que Dios te mande para un lugar que tú nunca has ido, que tú no conoces, que no conoces a la persona. Suena como un poquito como loco o de película, pero esto es locura, pero para los que se pierden sabemos que el evangelio es poder de Dios. Yo creo que antes de irnos, pastora, usted dé una palabra de fe a esas personas que están ahí, que muchas veces están dudando cuando Dios le habla y cuando Dios le hace un llamado, cuando Dios le hace una asignación. Muchas veces están cavilando entre dos pensamientos. ¿Será que Dios me habló o será que yo tengo la posibilidad de llegar? Aquellas personas que muchas veces se están poniendo limitantes a la hora de accionar en el llamado que Dios le hizo. Amén. Yo le exhorto a confiar en el Señor. Nadie que ha confiado en el Señor ha quedado avergonzado. Nuestro Dios es demasiado responsable. Lo único que tenemos es que estar seguro que Él nos habló. Si Él nos habló, lánzate, que no importa la circunstancia que haya en el camino, Él te va a dar la victoria. Y lo hemos visto en todo nuestro caminar como creyente, que cuando confiamos en Dios, Él es fiel y responsable. Amén. Amén. Mire, yo sé que este poderoso testimonio, este conversatorio que hemos tenido va a ser de bastante bendición y edificación, sobre todo para cada una de nuestra fe, para que nuestra fe aumente, se active, para que creamos que todavía el poder de Dios sigue obrando, que Dios sigue revelando, que Dios sigue manifestándosele a su pueblo. Así que ya nos vamos a despedir. Dele me gusta, comparta. Y si quieres una segunda parte, un conversatorio con la pastora, que yo sé que son de bastante bendición y edificación, déjelo ahí en los comentarios. Dele me gusta, compártalo con alguien, que yo sé que va a ser de bendición. Pero sin antes, yo quiero que la pastora también dé sus redes sociales. ¿Dónde la persona la pueden contactar o localizar? Amén. En YouTube, como Pastora Beatriz Berroa, también estamos habilitando un canal que se llama Pastora Beatriz Berroa Formación, porque algunos hermanos que se han convertido nos han pedido que quieren aprender un poco más de la palabra de Dios. Y ahí explicamos un poco más lo poco que Dios nos ha transmitido de su palabra. ¿Dónde también está ubicada la iglesia en la cual está pastoreando para que la persona, si quieren visitarla, si quieren venir un día, estar en la presencia del Señor, puedan venir? Amén. Estamos ubicados en Bonao, frente a la voz del Yuna. Bonao, República Dominicana, frente a la voz del Yuna. Bueno, ya usted sabe, usted que esté en las naciones y visita República Dominicana, dése una vuelta por Bonao y venga a la casa del Señor a adorar y a glorificar a un Dios vivo, real y de poder. Hemos llegado a la parte final y ha sido más que un privilegio estar compartiendo con la pastora Beatriz estas experiencias que son sumamente terribles, que edifican nuestra fe y nos ayudan a cada día más afianzarnos en el Señor y creer de que su poder todavía para este tiempo sigue vigente. Dios le bendiga y hasta una próxima ocasión. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao, chao.